Tenía nada de ganas de cocinar y me dijo, Valdez, ¿por qué no te preparas una buena comida? O sea, ya saben que esto, hombre, pues exige como si uno fuera restaurante. Aquí tengo dos libras de camarón lavado y descacado, porque lo dicen, eh, que no le quitan la caca, ya ven que estés volando, pícanse, comen otras cosas peores. Bueno, esos van a ser unos camarones al estilo La Silvanay, como a Valdez le gusta, así que todo muy fit, que muy fresca, con muchas verduras. Yo le voy a poner pimiento rojo, verde, este, y amarillo y morado, y que también ya estando ahí que querían un agua de, este, de Jamaica. Ya saben que en esta casa exigen como si yo fuera uno restaurante, pero pues yo ya estaba en la cocina, pues le meto turbo. Eran las seis de la tarde, ¿no? Y pues aquí ya me preparé el agua de mango, para que quede bien, Melodia, pues para que quede bien muerta, le vamos a agregar sus, agregar sus respectivos. No, de quien pesó lo mero bueno, me hubieran visto, yo estaba con un ojo al gatuloto, al garabato, yo parecía corre caminos. Aquí me puse a pelar unos cacahuates, para que los camarones no les queden así con mucha agua, les vamos a, este, a secar muy bien. Yo le voy a poner este asesorador, que es para mariscos, pero si usted no tiene, agréguele sal y un poquito de pimienta. Bueno, ya que le puse el sazonador, le vamos a agregar un chorrito de limón y también le vamos a agregar un chorrito de aceite. Y ya saben que ya todo le pongo al cole, echenle su respectivo alipus, un chorrito de tequila, para que amarre, pues. Ahora sí, los vamos a empezar a mezclar muy bien. A mí me gusta dejarles la cáscara, así que sean grandes, porque ya ven que luego hacen chiquitos. No hay baldes, que prepárate, que la buena comida es aquí con unas verduras. Entonces, aquí ya tengo unas bruselas, las vamos a empezar a pelar, las vamos a cortar a la mitad. Y ya saben que yo cuando estoy en la cocina, pues, como que me activo, como que le dan cuerda, pues. Aquí ya tengo un sartén con agua caliente. Vamos a poner las bruselas. Ahora sí, vamos a empezar a picar dos dientitos de agos, o depende de qué tanta vayas. Ya les he dicho que no esté tenida a las mil días, que ahí le vaya tanteando. Dije, mi mamá, enséñense. Le puse dos chilitos de árbol, los piqué así finamente, y un juguito de un limón. También vamos a picar un poquito de cebollín, y esto va a ser para los camarones. Ya que están así las bruselas, las vamos a escurrir en un chingo de mantequilla. Va a poner el sartén, y ahora sí va a poner las bruselas. Yo les digo coles chiquitos. Le vamos a empezar a poner un poquito de paprika, y también le vamos a agregar el ajo, el chilito, y el juguito de limón que picamos. Le vamos a poner también un poquito de norsuiza, y estas bruselas van a quedar ya al puro pelo a que se les antoja. Las vamos a dejar a cocinar a fuego bajito, porque recuerden que no hay que ser cuachalota, haga las cosas bien. Y pues ya casi queda la yarda. Ya vean, ya le dije, a ver, ya apúrate que yo ya quiero hacer una carne asada para que me pidas una salsa que pique, otra que no pique. Bueno, yo dije, me voy a hacer el arroz. Puse una taza de agua, le puse un poquito de mantequilla, y ahora sí vamos a agregar el arroz. Este va a ser un arroz huevón. Le vamos a poner el sobrecito, lo vamos a mezclar muy bien, y lo vamos a tapar. Y todo va a estar al mismo tiempo que los camarones, porque yo así cocino. Lo que estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. No, la estufa estaba llena. En un chingo de mantequilla pusimos el sartén. Vamos a poner los camarones. Y vean, no le salió nada, Diego, porque los escurrí muy bien. Y los camarones se cocen bien rápido. Los vamos a ir volteando. Ahora sí, en otro sartén vamos a poner este mantequilla. Le vamos a poner los pimientos. Pues el arroz ya casi estaba. Yo así estaba con un ojo al gato y el otro al garabato. Pues que no se me vayan a quemar las cosas. Yo así cocino. No, la estufa queda. Veo chillando pues los sartenes. Aquí vamos a poner los pimientos. Ahora sí le vamos a agregar aquí el cebollín. Unos chilitos de árbol y unos cacahuatitas. Los cacahuates ya están dorados. No, dirán, qué rico huele. No se va a ir de chichis mal después cuando lo pruebe. Ya que están medio sofreídos las verduras. Y ahorita... Y no empiezo, ¿sabe qué? Porque ustedes volando pican. Échese una bailadita para que le quede la comida a Tree Rocks. Yo así cocino. Vean, no, yo le meto turbo. Aquí ya estaban los camarones. Porque no tienen que quedar muy sobrecocidos. Las verduras tampoco tienen que quedar tan cocinadas. Ahora sí se las vamos a agregar. Y no era ahora. Sí va a quedar eso. No era chulada de maíz prieto, pues. Este, los chilitos y el cacahuate le dan un sabor delicioso. Y a mí me gusta comer cuando está todo calientito. Al mismo tiempo que estuvieron los camarones, estuvo el arroz. Estuvieron las bruselas. Y me dijo Valdés y las tortillas. Le dije, ay, tú estás entorcillado. Ay, porque ya sabía que si no es una mano no traga. Dije, ah, pues no tragas. Ah, pues este que se está queriendo. No, hasta abrió los ojos cuando vio. Y pues ahí se ganó. Sí se ganó su comidazo. Porque ya casi me deja listo el pasto. Pues el jardín, pues. Porque voy a poner mis plantas. Aquí ya preparamos el agüita de mango. Le puse, escarchamos el vaso que el chamoy. Para que se vea más bonito. Y pues ya eran casi las ocho de la noche. Y nosotros apenas estábamos cenando. Pues siempre acabamos de noche. Parecíamos tecolotes nosotros. Pues así quedaron los camarones. Estilo la silvania. Porque, pues, estos me los inventé. Yo un día que no sabía ni qué hacer de comer. Le echamos un montón de cosas. Dije, a ver si no le enyervo. Quedaron tres piedras. Así que si les gustó este video. Dale like. Solo venía que te cargamos. Pasé para los repositos.